Sí, puede ser que el futuro lo haga privadas, pero no utilices el código Google en la tienda. ¡Hola! ¡Eh! ¿Por qué han puesto Star Wars? ¡Eh! ¿Por qué han puesto Star Wars? ¡Hola chaval! ¡Eh! Decidme por qué han puesto de nuevo Star Wars. ¿Qué está pasando? ¿Por qué han puesto de nuevo Star Wars, colega? ¿Pero me puede decir esto, colega? ¡Eh! ¡Dios mío! ¡De golpe han puesto Star Wars! ¿Pero por qué motivo han lanzado? ¿Pero qué está pasando? ¿Va a haber evento sorpresa ahora? ¿Evento sorpresa, colega? ¿Evento sorpresa o qué? La otra vez pusieron esto y era evento sorpresa, eh. Pero bueno, vamos a ver la tienda. Señores, estamos aquí para ver la tienda. Vale, tenemos primero, constelación. Una skin que parece que demuestra este estilo con la lluvia de estrellas que está aquí. La estrella fugaz. ¿Vale? ¿Vale? Con una constelación que se llama Astra, ¿vale? Dios mío, chaval. No puede ser. ¿Cuánto le ponéis? Comentadme, por favor, a Astra. ¿Cuánto le ponéis en comentarios? Deciende del 1 al 10. A Astra con su estrella fugaz. ¿De acuerdo? Astra es una constelación de habilidad y talento. Ya ponemos esta constelación. Perfecto. Después tenemos aquí, cuartelera, cartelera. Espera, cuartelera, cartelera. Vale, es como un... por equipo, ¿no? Perdón, por el color del equipo que tengas tú en estandarte. Creo que lo tenemos en todos los estilos, ¿no? Vemos que si le pongo el color... que si le pongo el color verde pasión en taquilla, aquí. Vamos a poner el color verde pasión, ¿de acuerdo? Vamos a la tienda y vemos al personaje. ¿Ves? Se queda con color verde pasión. Listo, lo tenemos para elegirlo desde hace muchísimo tiempo, Dios mío. Por fin ha vuelto de nuevo. Este es de la temporada 9. Así que si lo queréis... Si queréis un skin, quitamos la capa de estandarte, obviamente. Obviamente capa de estandarte. Las personas que buscan esto ya lo tienen, ¿eh? Ya lo tienen, colega. Ya tienen la capa de estandarte. La capa de estandarte es disponible. Escudo estandarte. Hola, chaval. Esto no lo había visto nunca. No me acordaba de que había escudos. Bueno, el escudo mola, ¿eh, señores? Hay gente que buscaba el escudo. Me acuerdo que hay gente que buscaba el escudo de estandarte. Este o la capa. Pues no está mal, ¿eh? El escudo. Ah, sí. El pico. El pico emblemático, obviamente. El pico de estandarte también. Lo puedes poner de cualquier color. Eso es lo mejor de todo, ¿eh? Cualquier color a esta cosa. Creo que igualmente este ala delta. Bueno, el ala delta es un fero directamente. No, mentira. Vamos a ponerle un pico porque se puede cambiar de color. Pero por lo menos el pico, joder. ¿Cuánto le ponéis al pico? Comentadme el pico, ¿eh? El pico disponible para ponerle cualquier color. Ahora creo que no hay más. No me parece. Igual así. Después tenemos aquí... ¡Hola, chaval! No puede ser. No puede ser, señores. Creo yo. ¡Hola! Esto no lo había visto, ¿eh? ¡Esto es nuevo! Tenemos el envoltorio de estandarte, señores. Podemos poner color al arma que queramos. A ver. Vamos a ponerle rojo. ¿Dónde está aquí? Rojo deseo, ¿vale? Vamos a ponerle por aquí. Rojo deseo. A ver. ¿Cómo es? A ver, a ver. Espérate. Espérate por aquí. Rojo deseo que se puede poner el arma, colega. Increíble. Este... Quiero que comentéis, si os ha gustado este envoltorio, ¿eh? Comentadme... No sé, del 1 al 10. ¿Qué os parece este envoltorio? En el que le puedes color... Puedes ponerle el color que deseas de tu estandarte, ¿eh? Increíble, señores. Después tenemos la pala táctica. ¿De acuerdo? De la temporada 3. Para quien quiera tener fósiles en su taquilla, pues puede tenerlo. No pasa nada. Yo podría tenerlo, pero... Tengo pocos pavos, vale. Ahí sale bastante, pero tengo pocos. Este es de la temporada. Vale, ¿qué caña? ¿Qué caña? Bueno, está bien, está bien. ¡Eh! Estandarte. Así en plan... Con bandera. ¿Sabes qué? ¿Sabes lo que pide esto? ¿Sabes lo que pide? Lo que pide es cosa que pongas Wally en el código de tienda, ¿de acuerdo? Eso es lo que pide. Bueno, luego después Taxista, que ya salió otra vez, tío. Pero ¿cómo se le ha salido esta vez? Puede ser. Y luego la madre que... Ahora... Esto sería lo... La última parte de la tienda. Que menuda vergüenza ajena. Que es lo que hay aquí. Y después... Ha venido lo de Star Wars. A ver, a ver. ¿Qué? ¿Por qué ha venido lo de Star Wars, señores? ¿Por qué ha venido lo de Star Wars, colega? Yo tengo aquí el... Al fin. Al fin tengo por aquí el Star Wars. Al fin. Ya no es un Stormtrope. Ya no es un soldado de asalto. Todo... Esto ya lo veo como fin, colega. O sea, no sé cómo lo veis vosotros. Pero yo ya lo veo esto como fin, tío. Ya desde que... Pasó eso lo que pasó, pues... Por aquí el soldado de asalto lo llamo fin. A ver. Vale, señores. Pues vamos a ponernos aquí, a ver. Para que veáis la tienda de Star Wars. Simplemente. La caza a ti. Con su... ¿Cómo se va? Espera, aquí hay otro. Vale, aquí tenemos el ala Y. ¿De acuerdo? ¿Tú ves aquí la Y? Pues... Si no te das cuenta, pues imagínatelo. Perfecto. Con su bastón antidisturbios. A mí lo que mola es la animación del bastón antidisturbios. En mi tienda lo de Star Wars está de primero. Ah, no, no. Bueno, pues para mí esto es... Lo segundo. Tenemos... Espera, vamos a ver los picos. Vamos por aquí. Son los picos. Vibro Guadañas. El lado oscuro. Mira esto... ¿Has visto el poder de Finn, colega? ¿Te gusta el poder de Finn, señores? Hay que ponerle un like por el poder Finn. Código Wally, señores. Tenemos aquí a Kylo Ren con su respectiva capa. Que por cierto, mucha gente le preguntaba si la capa con capucha se puede exportar a otros personajes, como por ejemplo a Finn. No se puede. Le dan una capa negra. Ya le he visto, eh. Ya le he visto. Le dan solo la capa negra. Este... Este efecto que tiene... Bueno, este efecto no. Este... Este modelo que tiene con capucha no te va a parecer si compras la capa de caer los reyes. Es lo único malo de esta capa, ¿vale? Solo le pongo un... Le pongo un 4, ¿vale? Porque sería con una capa normal. ¿Vale? Un 4 a la capa, eh. Diciendo un 4 a la capa, colega. En este caso os lo estoy avisando. Bueno, luego tenemos a... El bastón del rey. ¿De acuerdo? Tenemos el bastón del rey con su respectiva rey, obviamente. Disponible para poderse usar. Y... Después tenemos a... Vale, aquí está. Después tenemos aquí el bastón anti-historius. Quiero ver la animación. ¿Está por aquí? No. Sí, topper. Vale, ¿la animación dónde está? Casi lo que me gusta es el glaster, eh. Pero... Claro, solamente está ahí en la parte de atrás. Bueno, bueno. Vamos a ver dónde está la animación, tío. Aquí está. Tenedor. Ahí, perfecto. Ahí está. Y la muera. Perfecto. Después tenemos aquí pulgares hacia arriba. Cuidado. Cuidado, espérate, espérate, espérate. O sea, lo podemos ajustar. Sí, sí. Como el Fallout, colega. Mismo. Se está fijando el nivel de la explosión. A ver si es nuclear o no. O si es como se dice peligroso. No sé, si alguno se acuerda, pues... Ahí lo tiene, mira esto. Ese pulgar... Ese pulgar tiene historia, colega. Después, bueno, ya hemos visto las naves, eh. Señores. Pues... Esto es lo que hay de la tienda, señores. Así que si os ha gustado la tienda, comentádmelo. Ponedme del 1 al 10 cuánto os ha gustado la tienda. Y ya está, colega. Ya está. No os olvidéis de seguirme en las redes sociales que están en la descripción, obviamente. Colega. No, pues ya está. Ya está, colega. No. 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 No.